permitir que se mida exactamente cuál es la dosis, no utilizando estándares para la medición, sino realmente que la medición se haga de forma real e individual para cada uno de los pacientes. Asimismo, no se incorpora ningún tipo de documento extraordinario, sino que esto se incorpora directamente a la historia clínica, a OSAVIDE Global, a la historia clínica de cada uno de nuestros pacientes. Con lo cual, es una herramienta que va a permitir optimizar la prescripción de pruebas y, sobre todo, va a concienciar tanto al paciente como al profesional que la radiación tiene un efecto secundario, que es una prueba diagnóstica absolutamente necesaria hoy en día en la medicina, pero que al mismo tiempo tiene, como todo en la medicina o casi todo, tiene a veces un efecto secundario que hay que evaluar y, por tanto, hay que sopesar antes de diagnosticar un tipo de prueba u otra. Radiaciones ionizantes, evidentemente, no son inocuas. Y altas dosis de radiación, que normalmente no se dan en las exploraciones diagnósticas, pueden producir lesiones a corto plazo si es un accidente en cuanto a la dosis de radiación que se da y a largo plazo si son pruebas repetidas en patologías crónicas y sin extremar precisamente esos cuidados, con equipos antiguos también, no con los equipos actuales, se puede llegar a producir una inducción de cáncer. ¡Suscríbete al canal!